Esta es la perspectiva de uno como artista en este maravilloso recinto que es la arena de la Ciudad de México donde van a estar cerca de 20 mil personas reunidas, disfrutando, divirtiéndose, bailando y cantando junto con nosotros cosas maravillosas. Se me perdió la cadenita, fue el solado Milamengo! ¡Vamos a ver los dos, amigos! ¡Vamos a ver los dos! ¡Vamos a ver los dos! ¡Vamos a ver los dos! ¡Vamos a ver! Se me perdió la cadenita Con el piso que me salen Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Me llamo a ver los dos! Tu dileco, mi felicidad Aquí en Nazareno Estoy en Nazareno Carmen Estoy en Nazareno Y dónde están mi niña, antes ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Se acudó! ¡Ele! ¡Cállate! 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 ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde está mi gente? que suena el grito, que se la grito, que se la grito, que se la grito, que se la grito, chabón. ¡Acelerado! ¡Abran!